Listo, lo recibimos con un caluroso voto de aplausos a nuestro hermano astrónomo Bartelé Midans Alemán desde la ciudad de Lima. El tema, la observación celeste en el antiguo Perú. Muy buenas tardes a todos los asistentes. Vamos a hacer una pequeña presentación desde el punto de vista de la astronomía cultural. La astronomía cultural, la siguiente por favor, consta de varios temas. Nosotros nos dedicamos a la recopilación de toda la información relacionada a la astronomía. Entonces, en el antiguo Perú, no solamente hay patrimonios tangibles, móviles, inmóviles e intangibles. Por ejemplo, en un caso de la arquitectura, de construcciones permanentes, instrumentos fijos, nosotros lo llamamos como tangible inmóvil. Ahí, en ese contexto, nosotros podemos encontrar las antiguas estructuras incásicas o mucho más antiguas. También encontramos pinturas rupestres, tallado de rocas, iconografía, representaciones simbólicas y todo tipo de cosas. Entonces, en lo intangible, no solamente nos ocupamos de las cosas científicas, sino también en entender la aplicación técnica y práctica del conocimiento astronómico, los cálculos, la comprensión, el calendario, la ideología, las predicciones, tanto sea de uso racional o irracional. Entonces, en este contexto, voy a hacer una pequeña introducción de lo que es la arqueoastronomía, los principales vestigios que encontramos aquí en el Perú, y algunas cosas que hemos encontrado en la iconografía del antiguo Perú, que les puede ser de interés. Al siguiente, por favor. Entonces, la arqueoastronomía es el estudio de los yacimientos arqueológicos relacionados con el estudio de la astronomía, y estos generalmente están relacionados con la salida del sol, la luna, los planetas, las estrellas, y cualquier objeto luminoso que se pueda observar de forma regular. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es, en base a los estudios de orientaciones de los monumentos, es ver hacia dónde iban orientadas estas estructuras y para qué eventualmente servían. La siguiente. Entonces, la primera arqueoastronomía era una arqueoastronomía totalmente orientacionista, producto de las principales investigaciones hechas por los estudiosos ingleses, americanos, europeos, en lo cual ellos tenían una percepción del mundo bastante diferente a la que nosotros tenemos. La siguiente, por favor. Las primeras relaciones que hemos tenido de trabajo de arqueoastronomía se hizo en un monumento muy conocido, muy antiguo, en Inglaterra, Stonehenge. A través de los estudios de Stephen Hawking, se determinó con exactitud cuándo y para qué fueron construidos estos grandes monumentos líticos. La siguiente. Entonces, desde el centro de esta estructura de grandes monumentos de piedra, podemos ver que hay un nómon central a través de ciertas orientaciones bien definidas. Netamente, la siguiente, la salida y puesta de las estrellas. Entonces, como nosotros bien sabemos, el Sol no siempre sale en el mismo sitio, ni las estrellas, ni los planetas, etc. Varía día a día, varía de mes a mes, de año en año, de siglos en siglos, y de milenios en milenios. Entonces, teniendo en consideración que las orientaciones tienen realmente una vinculación astronómica, nosotros podríamos datar de cuándo han sido las observaciones y las orientaciones de estos monumentos. La siguiente, por favor. Entonces, vemos cómo va saliendo el Sol, el 21 de diciembre, y cómo va definiéndose las diferentes. Continuamos. Hay un camino, hay dos piedras, y ahí vemos exactamente en la anterior, por favor. Y hemos podido datar que este monumento fue construido, arqueostronómicamente, aproximadamente, 2.200 años antes de Cristo. Eso nos da como evidencia de que el registro del paso del tiempo, la salida puesta del Sol, la Luna, planetas, estrellas, y cualquier objeto luminoso desde la antigüedad, ha sido correctamente registrado. La siguiente. Y esto lo sabemos porque ahora con toda la tecnología de los equipos que tenemos para observar los movimientos de la Tierra, básicamente, pues, tenemos desde el colegio el conocimiento que hay tres movimientos principales, ¿no? El primer movimiento de la Tierra es la rotación, que se hace en 24 horas. El segundo movimiento es el de traslación alrededor del Sol, que da el año, 365 días, y tenemos un pequeño movimiento de precesión. Para ser finos, en realidad, tenemos nosotros más de 28 movimientos en la Tierra. Entonces, cuando queremos retroceder en el tiempo, tenemos que ir, y queremos ser cada vez más precisos, tenemos nosotros que ir utilizando fórmulas mucho más precisas. La siguiente. El polo sur celeste, como el polo norte celeste, también varía con el tiempo, y es gracias a este conocimiento, que sabemos cómo se traslada y se mueve el cielo a través de la esfera celeste, podemos nosotros definir a qué objetos podía ir definidos las orientaciones específicas de los monumentos hechos en diferentes civilizaciones, como los megalíticos, los asirios babilonios, los egipcios, y últimamente los estudios que estamos haciendo en el ámbito andino. La siguiente. Esta es una vista ya desde el sur, donde debería corresponder el polo celeste sur. En el año 2000, que está en la parte baja de la figura de este círculo, es donde nos encontramos ahoritito, donde apunta la Tierra al punto celeste sur. Y vemos que 2000 años atrás está en Lepus, y así sucesivamente. Este movimiento en forma de círculo demora 26.000 años, y es lo que nosotros llamamos la precesión de las estaciones. Y es por eso que el punto Bernal se va moviendo, para los que les gusta la astrología, de signo en signo durante casi 26.000 años. Ustedes habrán escuchado hace uno, dos o tres o cuatro años atrás, que pasábamos de la era de Pisces a la era de Acuarios, y es justamente porque el punto Bernal se va trasladando entre esas dos constelaciones. La siguiente. Entonces, las orientaciones, no solamente era con el Sol y la Luna, sino que nosotros podemos definir con el tiempo, debido a esta precesión, a qué podía ir orientado y en qué fechas las diferentes estructuras con estrellas o constelaciones. Y así un poco haciendo un cálculo de muchos monumentos en Inglaterra, vemos que más o menos hay orientaciones precisas en diferentes momentos. Vemos, por ejemplo, en la parte de aquí abajo, ¿no es cierto?, que definitivamente la mayoría de las orientaciones megalíticas coinciden con el solsticio de verano y con la estrella Regulus, en Leo. Vemos con Sirius, ahí arriba, ¿no?, con la estrella Capela y con diferentes fechas intermediarias también. Entonces, ¿pero para qué hacían eso los antiguos? Bueno, básicamente, básicamente para ordenar el tiempo y ordenar sus actividades productivas. La siguiente. Bueno, uno de los monumentos de los cuales les voy a hablar en esta ocasión probablemente es la culminación de toda una etapa de pensamiento, de ordenamiento y de cosmovisión del antiguo Perú, que son las ruinas de Chavín de Huánta. Aquí tenemos un día de solsticio. Creo que estoy mal ubicado acá. Muy bien. ¿Aló? Sí, ahora sí. Y estamos en la plataforma más moderna de Chavín de Huánta, de dos plataformas, una plataforma hundida y otra plataforma tipo en U, que esas dos plataformas en combinación nos proviene de toda una ideología de construcción y de arte arquitectónico que nos viene del arcaico y del formativo. activo. ¿Listo? 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 Entonces vamos a ver un poco lo que encontramos en Chavín de Huántar y qué es lo que hacían los antiguos observadores celeste del cielo ya en la época Chavín y cómo lo hacían Pasemos a lo siguiente Este templo de Chavín de Huántar es realmente impresionante Es un templo con galerías Es un templo donde se juega bastante con la luz y el sonido Ahí hay personas que cuando se orientan con la pirámide pierden el equilibrio en ese sector Cuando se hacen aplausos comienzan a haber sonidos que comienzan a ingresar dentro de la pirámide Hay todo un sistema hidráulico de agua que hace que la pirámide hable que emita sonidos A su vez que cuando las orientaciones del viento comienzan a entrar a las diferentes ventanas también la misma estructura, la misma pirámide comienza a hacer música Es uno de los templos probablemente más impresionantes que hay aquí en el Perú La siguiente Aquí tenemos la plaza hundida un poquito más antigua relacionada con las mismas plazas hundidas que encontramos en Caral Es el mismo sistema ¿Y qué vamos a encontrar ahí? Avancemos Está totalmente orientado solsticialmente Los solsticios son importantes porque los solsticios indican la salida y puesta del sol en los máximos extremos del día más largo, del día más corto, del día más frío, del día más caliente Y ahí tenemos pues la ubicación desde el punto de vista orientacionista del monolito Tello Sigamos Ahí encontramos el monolito Tello Y aquí vamos a empezar a encontrar temas bastante curiosos Si queremos hacer analogías de qué está plasmado en estos monolitos Viendo en detalle el monolito La siguiente Vamos a ver que hay una serie de deidades y personajes Que están todos relacionados con viajes iniciáticos Donde traen los dioses Entregan el manejo genético y el manejo de la agricultura en el antiguo Perú Entonces tenemos una área masculina, una área femenina La siguiente La siguiente por favor Y todo eso está labrado con diferentes personajes Diferentes historias dentro de este monolito Que bueno, sería extenso tratar de definirlo en esta sola Puesto que es una charla introductoria La siguiente Y los antiguos Generalmente se dice que Que estos visitantes Estos dioses visitantes Comían seres vivientes O que los antiguos peruanos Hacían sacrificios humanos Para la bondad de los dioses Pues no se conoce en ninguna tradición o mito Que se hacían sacrificios Para deidades venidas de otros mundos Para estos dioses Listo Listo Bueno Hola, hola Muy bien Ahora sí creo que estamos mucho mejor Entonces en realidad A estos dioses que venían De más allá De la arriba No se entregaban en sacrificio Seres humanos Se les llamaba A través del estrombus De la caracola Del pututo Y se les daba de comer Muyo Y en todas las tradiciones Se dicen Vienen los dioses Hemos querido dar En honor Personas Para que se las lleven O para que se beneficien de ellas Nunca Estas deidades Se han beneficiado De personas Siempre han pedido Las caracolas Y el muyo Por eso era muy importante El muyo En ofrenda La siguiente Y vemos que Estas grandes deidades En el arte lítico De los chavines Siempre en una mano Van a tener Muyo Y en la otra mano La caracola El estrombus El pututo El pututo Para llamarlo Y el muyo Para ofrendarlo Lo que es curioso Lo que es curioso Es que Ni el estrombus Pututo Ni el muyo Pertenece A la ecología Marina Del perú Esta proviene Del ecuador Y porque es importante El ecuador Bueno El ecuador Para todos los que saben Un poquito de geografía Es la mitad del mundo ¿No? Y es una Una región Importantísima Para los que Quieren hacer viajes A otros planetas Estoy con mala suerte Conozco Entonces ustedes verán Donde Donde ponen Sus agencias espaciales Los países desarrollados Lo más al sur posible Florida Que es el punto Más abajo De Estados Unidos ¿No? Los rusos también Lo más abajo posible Los franceses Se han acercado A la Guyana Acerca al Ecuador Brasil Lo tiene justamente En la lista De la línea ecuatorial Etcétera ¿No? Entonces el ecuador Es un sitio estratégico Para lo que son lanzamientos O lanzaderas espaciales O sea Si Perú Hace un cosmólogo Tendría que ser Porfíula o Calar O en el Amazonas En la misma línea ecuatorial Tenemos El Perú tiene ecuador ¿No? Un grado norte ¿No? Sí El Perú tiene ecuador Somos un país ecuatoriano Muy bien Entonces esta región Ecuatorial Tropical Es una región Sumamente propicia Para Para despegar Fuera de la tierra ¿No? Este es un monumento En Casma Llamado Chanquillo O la fortaleza Chanquillo Generalmente Los investigadores Americanos Siempre piensan Que cuando hay Unas torres O hay unos recintos Cerrados Son castillos O son Objetos hechos Para la guerra ¿No? Automáticamente Piensan Que toda la estructura De la civilización Está orientada Para la defensa O para el ataque Pero veamos un poco más Al respecto La siguiente Desde el observatorio Arriba Tenemos una montaña Inmensa Aquí abajo Con trece torres La siguiente ¿No? Ahí vemos un detalle De las torres Desde una lista Satellitar Y desde el punto De observación De esa torre Siguiente Podemos ver La salida Del sol A través De un dentado A través De la montaña No está mal ¿No? Entonces Máximo extremo Son los solsticios Y la mitad El equilibrio Entonces es Uno de los grandes Observatorios Del antiguo Perú La siguiente Así la vemos En un amanecer De diciembre Como el sol Va saliendo En este extremo Por acá La siguiente Ingeniero ¿Sí? ¿Existe la variación Magnética de la Tierra? O sea La Tierra Está moviéndose Esto no tiene Nada que algo Magnético Me refiero A que si se mueve Suelta Se mueve La Tierra Completa Sí, claro Suelta Sí Y conserva Siguiendo el sol El 21 de diciembre Por el último Sí No ha variado Tanto No, no Lo que son Militos solares Son muy pequeños Las variaciones ¿No? Lo que sí es Con las estrellas Y con los planetas Sí es un montón Pero a pesar de eso Como hemos visto Stonehenge Hemos visto Si hemos determinado Que en 6.000 años Si hay una variación Bastante grande Vamos mejor La siguiente Otros indicadores De observaciones Solares Y estelares Obviamente Es la La Pampa de Nazca Donde encontramos Líneas Donde encontramos Líneas Que apuntan La salida y puesta Del sol En fechas Exactas ¿No? Esta es una línea Que está en un cerro Que señala exactamente La puesta del sol Del 21 de junio Del Inti Raimi Siguiente En la Pampa de Nazca Prácticamente En unos 14 kilómetros Por 30 kilómetros De cada lado Tenemos más de 13.000 líneas Y más de 200 figuras Dibujadas en el Creo que no ayuda De día Muy bien Y Todas estas líneas No han sido creadas Al mismo tiempo Aquí hay más o menos Listo Ahí hay Este es como un pizarrón ¿No es cierto? Donde hay mil años De dibujos Y yo lo comparo Un poco Como Un salón de clase Que en la mañana Viene el profesor De religión Escribe Y el segundo profesor Que es el de matemática No puede borrar Entonces ve una esquinita Y comienza a hacer Fórmulas matemáticas Después viene el de lenguaje Después viene el de biología Y así El tablero Se llena de símbolos Entonces Obviamente Cuando uno lo ve A primera vista Dice Bueno Esto es una cosa De locos Nadie lo va a entender Pero A través del trabajo De iconografía Del registro arqueológico Nosotros podemos Ir definiendo Las diferentes edades De cada dibujo Y la cosa Comienza a tener Sentido Lo importante Es que tenemos Líneas Plataformas Dibujos Y centros radiales La siguiente La siguiente por favor Una de las cosas Importantes Para nosotros Son estos círculos Donde Generalmente Son puntos De observación Donde salen Muchas líneas Generalmente Están En las extremidades De algunas plataformas Trapezoides Otras están En pequeñas montañas Naturales Elevaciones naturales Y otras Están En la base Donde hubo También Pilotes Para hacer Dos o tres pisos Para la observación La siguiente Y todas estas Han sido Unidas Unas con otras Nosotros Lo determinamos Como un sistema Preseques Que es un sistema De distribución De las faenas De las actividades Y de las personas Para diferentes fechas Y diferentes Tiempos Probablemente Uno de los personajes Más conocidos De los geoglifos De la línea Enasca A nivel internacional Es el famoso Conocido O denominado Por Von Daniken El astronauta Nosotros No estamos Muy de acuerdo Con esta denominación Nosotros lo llamamos El hombre búho Puesto que Aquí vemos Dos líneas Dos líneas Que Encerclan O sea Que dividen Que pasan Por encima De A los costados De este personaje Y esta línea Va directamente 14 kilómetros En línea recta Hasta el centro Celeste Celeste Que nos Determina La relación De la tierra Con el cielo La siguiente Ahí vamos Con mayor detalle Las líneas Rectas Que atraviesan El personaje Siguiente Aquí tenemos El registro Más Escrito Más antiguo De un Astrónomo Andino Es de Huamán Poma De Ayala Y Estamos hablando Del año 1615 En la nueva Corónica De Huamán Poma De Ayala Hay muchas Interpretaciones Sobre el Nombre Huamán Poma De Ayala En realidad No era Huamán Que es Alcón De Apayaala Que es Ustedes saben Cómo se llama Nuestro continente En lengua nativa Apayala Así se dominaba América Cuando antes Que llegaran Los españoles Entonces Siempre El Apayala Entonces Siempre Huamán Poma Al tratar De sacarle La vuelta A A A A A A A la iglesia Y a La Y a La Distribución De Ivo Alatrías Siempre Manda Mensajes En Quechua En Español En Sus dibujos Y juega Con las Palabras Es muy Interesante La lectura De esta Crónica Entonces Vemos Acá Que Nuestro Astrónomo Que en este caso Lo dice Astrólogo Es Proveniente De Uchumarca No es cierto Era anciano Y era una persona Que leía El sol La luna Hablaba Con las estrellas Sabía del tiempo Y de los Hermanos Que venían Del más allá Así lo denomina Guamán Poma Yala Y que tiene Tiene Obviamente Un bastón Que es un bastón Bastante especial Puesto que tiene Un visor Y a través De este Puede ir Orientando Su vista A través De los diferentes Relieves Que hay Entre las montañas Por otro lado Tiene un instrumento De registro El Kipu Que es un Instrumento De cuerdas Con nudos Con diferentes colores Diferentes tipos De nudos Con una numeración De diez Y con eso Podía registrar Obviamente Su bolsita Que no me quepa La menor duda Que ahí tenía Hoja y coca Y o tal vez Muyo Para dar De comer A los visitantes De ofrenda La siguiente No voy a ahondar Al tema Del Del Kipu Pero vemos Que los Kipu Camayox También tenían La yupana Que es un Abaco Para contar Dicen los españoles Que ellos Eran mucho más Rápidos En la contabilidad Que los mismos Españoles La siguiente Para hacer el cuento Corto Porque creo que Hay otros Expositores Hay muchas figuras En la pampa De Nazca Que están orientados A la salida Del sol Generalmente Las aves Están relacionadas Con El sol Y los felinos Están relacionados Con La luna La siguiente La disposición Aquí ven Por ejemplo Estas grandes Plataformas Están Todo Lo que han Limpiado De piedras Lo han Acumulado En 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 grandes Estructuras Aquí se ve Plano Pero en realidad Tiene casi Dos pisos De piedra De los cuales Cuando tú subes Ves toda la Proyección De líneas Donde las observas La siguiente Por favor Tenemos el Chaucato O el cóndor Seguimos Avanzando También salí De puesta Del sol Y Las figuras No están dispuestas Como sean Sino que las figuras Están dispuestas De cierta manera Que Te ayuda A orientarte En la navegación En el desierto La siguiente Este es el ave Anunciado Del Inti Raimi O el Alcatraz Acá Siguimos Acá la tenemos Enorme Tiene más de 300 metros De De largo Está en forma Paralela Al 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 Gigante Trapezoide Y señala La salida Del sol Cuando empiezan Las lluvias La siguiente Siguiente Seguimos Entonces Lo curioso Cuando hemos Hecho Los trabajos Aquí estamos En el cuello En el cuello Del colibrí Vemos Vemos La salida Del sol El 21 De junio Y ustedes Verán Como el símbolo Solar Está haciendo Las volutas Exactamente Puesto que la montaña Está dentada La salida Del sol Hace que Se haga Volutas De rayo De sol Que van A ver Que son Exactamente Como dibujan Los dioses En su cerámica La siguiente Hay líneas Dentro De los trapezoides Estos son Piedras De color Gris Que son Traídas Así como Que pintamos La cancha De fútbol Con cal Dentro De los trapezoides Limpiados También hay líneas Justiciales Y de otras orientaciones La siguiente Al costado De este Hay un templo Que justamente Vamos a empezar A desenterrar Nuevamente Hay una serie De personajes Que sostienen Están en esta posición La siguiente Nosotros lo llamamos El templo De los trazadores De línea De ahí salían Los personajes Que iban A A interactuar Con la pampa Enazca La siguiente Y es la única Pintura Que se Que se ha hecho Y en realidad No es pintura Que es Es ceniza Hacían Quemaban Las ofrendas Y la aplicaban Y la aplicaban Básicamente Sobre las montañas La siguiente En mi monazca Tenemos geoglifos También de danzantes De seres oculares Con ojos grandes Que nos permite Observar A través De algunos bastones La siguiente La siguiente Aquí tenemos otro También Con el mismo bastón Seguimos Seguimos Más rápido Seguimos Los bastones Generalmente Ven que son Generalmente Los arqueólogos Ven que son Instrumentos de guerra No son instrumentos De guerra Son instrumentos De medición Dos Cuatro Seis Ocho Nueve Siempre el número Nueve En los bastones Nazcas Toda la vida La siguiente Y vemos que los bastones Son exactamente iguales Con la horqueta Al igual que Nuestro astrólogo Astrónomo De Guamampo Madayala En posición De observación Voy a pasarles Rápidamente Voy a abusar De dos minutos Más Para mostrarles Algunas imágenes Rápidamente Estos son Los dioses Nazcas Estos son Batallas Que ocurrían Sobre la pampa De Nazca Según la interpretación De los Nazcas Aquí tenemos En fondo negro Los cielos Estrellados ¿No es cierto? Y donde se hacían Ceremonias En donde bajaban Ceres especiales Del cielo nocturno Sobre la pampa La siguiente La siguiente Pasamos rápidamente Los dioses voladores ¿No? El famoso dios Con Seguimos Quiero mostrarles Imágenes Seguimos 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 Y aquí tenemos Toda una historia De los mismos personajes En los templos complejos De Moche Lo mismo que había En los templos de Moche Los mismos personajes Que viajan Que regresan Que están entre las estrellas Y vienen Las mismas iconografías Que hay en Nazca Hay en Moche Siguiente Famoso Pelea De los payares O Pelea De deidades En el cielo En forma De ovoides ¿No? Con seres Antropomorfizados Los otros Seguimos Rápidamente Este es también Otro observador Con El ciclo De nueve Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Dos Cuatro Seis Ocho Dos Cuatro Seis Ocho Dos Cuatro Seis Ocho Diez Más Los dos Detrás Que hace el año Que también Es una ofrenda Porque es una caracola Es un muyu Que se entrega a la Deidad La siguiente Tenemos un observador Siempre esta serpiente Con las estrellas Acá En el borde De unas olas cósmicas Encima de la Vía Láctea ¿No? El observador Entonces para hacer la lectura De estos cerámicos Lo que antes se hacía Era Se calcaba la figura Se ponía en dos dimensiones Y se leía La iconografía Ahora En los métodos modernos Sabemos que La cerámica Precolombina Se lee a través De todo el hueco Y de todo su De su 3D Y se va haciendo lecturas A 1, 2, 3 Y vamos viendo Toda la historia Compleja Del tema Estas asas Deidades alados Alados Etcétera Hicimos rápidamente Y vemos Deidades lunares La Deidad lunar Siempre es un cerro Y lo que es interesante Capaz para ustedes Es describen Cómo los seres terrestrales Son arrastrados A través de escaleras Con luciérnagas Con luciérnagas Y con Y con Y con Arañas Que tejen Escaleras Que las llevan A la vía láctea Y siempre dentro De los huapcos Tenemos un mundo interior Y un mundo exterior Aquí estamos viendo Cómo un ser interior En una cerámica Está Trayendo Una persona Del mundo de afuera La siguiente Bueno Hay muchas imágenes Que Bueno Podríamos seguir conversando En otra ocasión Pero Obviamente En los petrogrifos Y etcétera Hay No he tocado nada Del tema incaico Esta vez Pero Creo que vamos a tener Oportunidad De 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 poder conversar Durante los almuerzos Y Y la vigilia Muchas gracias 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 Bien Hemos tenido la participación De nuestro hermano Astrónomo Bartleé Midans Alemán Desde la ciudad de Lima Con el tema La observación celeste En el antiguo Perú A continuación Nos visita Nuestro hermano Periodista Desde la ciudad de Lima Juan del Castillo Con el tema Mirando las estrellas Y encontrando mensajes En nuestra vida terrena También invitándoles Para el gran almuerzo De confraternidad Para el día de mañana A partir de las Doce Una De la tarde Estaremos en Culpa Baja En la calle Casachuna